Best ASMR ever. ¿Sabes? Lo primero que deberías hacer es tener un objetivo en común con él. Pongan fechas. Planifiquen con tiempo esos futuros encuentros. Así ambos tienen en mente cuándo van a volver a verse. Hablar de ello. Crear una meta que los une a los dos. Después, reserven un tiempo solo para ustedes. Es probable que ambos tengan una rutina diaria. Y que incluso la distancia los pueda colocar en diferentes zonas horarias. Pero cuando hay amor, la distancia no es impedimento para hacerse un tiempo. Para hablar. Para compartir. Para jugar. Siempre hay formas. Confía en tu pareja. Comuníquense. Así haya distancia o no. La comunicación y la confianza son fundamentales para que una relación funcione. Si algo te inquieta, coméntaselo. Y trabajen juntos en eso. Confía en esa persona. Quien te quiere te elige a ti por encima de cualquier situación. Y la distancia no es un factor que determine la infidelidad. Aprovecha la tecnología. Antes sí que era complicado. Ahora puedes sorprenderlo de muchas formas, aun así esté al otro lado del mundo. No dejes de enviarle fotos o videos que le hagan sentirte cerca. Quien sabe. Tal vez hasta algo que pueda subirle la temperatura. Las posibilidades son muchas. Elige bien el momento. Y sorpréndelo. Eso sí. No lo hagas a cada rato. Concéntrate en tu día. Y deja que él también lo haga. Vive intensamente cada etapa. Disfruta de extrañarlo cuando te haga falta. Y de disfrutarlo cuando lo tengas al lado. Y ojo. No deberías tomar la distancia como un factor relevante a la hora de terminar una reunión. Recuerda que la distancia física no significa distancia emocional. Recuerda también que el amor es el principal motor para que esto funcione. Aliméntalo con muchos detalles. Y eso. Espero que volvamos a vernos pronto. Te estaré esperando. Adiós. Espera, no te vayas aún. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así podrás enterarte de todo el contenido que tenemos preparado para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!